Bienvenidos al curso de posgrado El pensamiento crítico en el Caribe que hemos subtitulado De Tuzando Libertiu a Fidel Castro Este es un curso que tiene como propósito fundamental conocer la obra de pensamiento crítico dado en las islas del Caribe que generalmente para el público latinoamericano para los estudiosos de la América Latina de la filosofía, del pensamiento, de la historia las islas dolorosas del mar como dijera de ellas Martí fueron arrancadas de todo el conjunto de nuestra América nosotros en este momento lo que queremos es repasar, conocer, leer, estudiar la obra de estos pensadores que no han estado en nuestros catálogos no han formado parte de nuestros cursos tradicionales universitarios y con ello empezar por sucesos por acontecimientos que han provocado una reflexión significativa entre los pensadores de la región el curso tiene como objetivos específicos en primer lugar valorar el aporte de todo el pensamiento caribeño tanto anglófono, francófono como hispano es decir, visto en toda su totalidad al pensamiento crítico de nuestra América además de eso analizaremos temas esenciales dentro de los pensadores caribeños como el tema de la revolución por eso también en el curso uno de los objetivos es conocer los conceptos principales las categorías con las cuales la obra de pensamiento crítico se ha dado además de ello entonces relaciones problemas como la relación dependencia-independencia qué significa ello o sobre todas las cosas también cómo llevar el cuestionamiento crítico el pensamiento emancipador no sólo a la emancipación de las condiciones de sujeción física psicológicas raciales o vamos a decir jurídicas y políticas sino también epistémicas es decir, cómo tenemos que construir herramientas conceptos que nos permitan epistémicamente romper con la perspectiva tradicional y así otro de los objetivos pues será evaluar críticamente movimientos por ejemplo como el movimiento de la creolidad de la criollización pero sobre todo en el mundo francófono o conocer también por ejemplo las perspectivas críticas del feminismo desarrollado por pensadoras que hablan entonces de un feminismo negro en las islas del Caribe y sobre todo en el Caribe anglófono por eso el curso nuestro nos hará recorrer analizar, leer obras de grandes pensadores que van desde Toussaint de l'Ouverture José Martí Juan Bosch hasta intelectuales recientes en el mundo francófono-anglófono que ya los he mencionado y será una obra es decir, el leer analizar el conjunto de una obra que nos está constantemente replanteando que nos está replanteando para emanciparnos de nociones de perspectivas que no son ajenas este es en general el curso nosotros los invitamos va a estar disponible y será impartido en el segundo semestre del año en curso muchas gracias y los esperamos nos vemos en el próximo semestre que nos vemos en el próximo semestre y nos vemos en el próximo semestre